En las últimas horas, Eder José Guevara Barbosa, de 24 años, fue detenido con orden judicial por un juez de control de garantías. Era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. La captura se llevó a cabo gracias a la oportuna información proporcionada por la comunidad, que permitió a la patrulla del cuadrante realizar un operativo con unidades especiales de la Policía Nacional. Sí, aprovechamos este escenario donde tenemos la difusión de medios, la compañía de la comunidad, para hacer el lanzamiento oficial del cartel de los más buscados del Cesar. Guevara Barbosa fue arrestado mientras se encontraba en un establecimiento público en el municipio de Aguachica. Según las autoridades, este individuo figuraba en el cartel de los más buscados del departamento del Cesar. Ahora, el detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que resuelva su situación jurídica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.